En alguna parte, oculto entre zarzamoras espinosas, existe un pequeño reino de duendes y hadas. Todos los que viven aquí son muy, muy pequeños. Yo soy Ben Duende. Y yo soy la princesa Holly. Vengan, vamos a jugar. Espéranos. El pequeño reino de Ben y Holly. La aventura de hoy comienza en el gran árbol de los duendes. La tarjeta de cumpleaños de Ben. ¡Feliz cumpleaños, Ben! Aquí tienes tu tarjeta. ¡Oh, un cohete espacial! Y aquí tienes tu regalo. ¡Oh, un móvil espacial! Lo hicimos nosotros mismos. Gracias, mamá. Gracias, papá. Y más tarde vendrán todos tus amigos a tu fiesta de cumpleaños. ¡Súper! Oh, ¿quién será? ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! Llegaste un poco temprano para mi fiesta. Oh, ¿fiesta? Sí, ¿y me trajiste una tarjeta de cumpleaños? ¿Tarjeta de cumpleaños? Holly, no te habrás olvidado de mi cumpleaños, ¿verdad? Oh, feliz cumpleaños, Ben. Gracias, Holly. Tengo que regresar a casa para buscar algo. ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me olvidé del cumpleaños de Ben! Leche, azúcar, harina y un huevo. Bien, vamos a hornear. ¡Abracadabra! ¡Nana Ciruela! ¡Nana Ciruela! Se me olvidó el cumpleaños de Ben. Oh, no te preocupes, pequeña. Él tendrá otro cumpleaños el año que viene. ¡No! ¡No! Es realmente importante. Tengo que hacer algo para este cumpleaños. Ben es mi mejor amigo. Oh. Tengo que hacer una tarjeta de cumpleaños rápidamente, pero no sé por dónde empezar. Lo que necesitas es un poco de magia para comenzar. Leche, harina, huevos y azúcar. Pintura, pinceles, tarjeta y brillantina. ¡Gracias, Nana! Tengo un hechizo muy bueno para hacer tarjetas de cumpleaños. Dice así. ¡Abracadabra! ¡Plingkity Plonk! ¡Nana Ciruela! ¡Oh! Mejor voy a ver qué quiere el Rey Cato. ¡Nana Ciruela! Sí, su majestad. Esta silla está un poco dura. ¿Tienes un hechizo mágico para que me sienta más cómodo? Oh, Ricardo. ¡Qué perezoso! Usted mismo podría hacer un hechizo. Pero mi varita está allá, lejos. Oh. Está bien. ¡Homfi, donfi, tricónforo! ¡Que el rey Cato esté bien cómodo! ¡Ah! Está mejor. ¿Y un poco de música, por favor? ¡Oh! Tralala, tralalín. Música, por favor, de violín. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Gracias. Te puedes ir, Nana Ciruela. ¡Oh! ¡Bien! ¿Dónde habíamos quedado? Acababas de decir, ¡Abracadabra, Plinkity Plonk! ¡Oh, sí! ¡Abracadabra, Plinkity Plonk! ¡Nana Ciruela! ¡Oh, cielos! ¿Qué querrá ahora? ¡Nana! ¡Quiero una taza de té! Sí, sí, ya voy. Nunca terminaremos esta tarjeta. Tendré que hacer la magia yo misma. Ahora, ¿cuál era el hechizo de Nana? ¡Oh, sí! ¡Abracadabra, Plinkity Plonk! ¿Qué tal si digo, hazme una tarjeta de cumpleaños súper, súper rápido? ¡Qué lindo! ¿Funcionó? ¡Vamos, Pinceles Orgazanes! ¡Dense prisa! ¡No tengo todo el día! ¡Bien! ¡Pinceles traviesos! Haré un hechizo más fuerte para que trabajen más rápido. ¡Pam! ¡Pop! ¡Zip! ¡Pam! ¡Más! ¡Más grandes! ¡Más rápido! ¡Ya! ¡Oh! ¡Está saliendo mal! ¡Mamá! Aquí tiene su té, Su Majestad. ¿Eso es todo? Sí, gracias. ¡Mamá! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cielo Santo! ¡Nana! ¡Haz que pare la magia! ¡Truenos y relámpagos! ¡Vientos del Sur! ¡Hechizos mágicos de aquí fuera! ¡Buu! ¡Gracias, Nana! ¡La detuviste! Sí, pero tuve que detener toda la magia de las hadas en el castillo. ¡Oh! ¿Qué le pasó a la magia? ¡Ah! ¡Ah! Hubo un pequeño problema en la cocina y tuve que detener toda la magia de las hadas en el castillo por un día, Sus Majestades. Lo lamento. ¡Oh! Y el tiempo en el pequeño reino hoy será radiante y soleado en todas partes. Un momento. Si detuviste toda la magia en el castillo, ¿por qué aún funciona en la televisión? Ah... La televisión no es magia. ¿Ah, no? ¿De veras? ¡Oh! Un pequeño reino. Si no hay magia hoy, ¿cómo puedo hacer la tarjeta de Ben? Bueno, podrías hacer una tarjeta a mano. ¿De veras? ¿Puedo? Y yo podría ayudarte. Ah, Nana Ciruela, creo que estarás ocupada limpiando la cocina. Eso tomará solo un minuto con mi varita mágica de hadas. Pero hoy no hay magia. Detuviste la magia por un día. ¡Oh, sí! Esto será divertido. Esto también. Creo que empezaré con un retrato de Ben. Es fácil hacer cosas sin magia. Sí, realmente fácil. Ahora, muchos besos para Ben. Y un poco de brillo. ¡Listo! ¡Precioso! Sí, es asombroso lo que se puede hacer sin usar magia. Sí, Nana Ciruela, lo es. Ahora, correr o llegarás tarde a la fiesta de cumpleaños de Ben. A Ben le va a encantar su tarjeta de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Holly! ¡Feliz cumpleaños, Ben! ¡Adelante! ¡Te hice una tarjeta! ¡Gracias, Holly! Ben ha recibido muchas tarjetas lindas hoy. ¡Yo hice mi tarjeta con magia! ¡Oh! ¡Yo hice mi tarjeta con la computadora! ¡Oh! ¡Yo compré la mía en una tienda! ¡Qué bien! Holly, ¿me das tu tarjeta ahora, por favor? ¡Oh! ¡No! ¡No es muy buena! ¡No usé magia! ¡Ni computadora! ¡Ni la compré en una tienda! ¡Oh! ¡La hice yo misma! ¿Quiere decir que no usaste magia? ¡Vaya! ¡Es fantástica! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Ben! De hecho, Ben, sí se me olvidó tu cumpleaños. Sí, yo sé. Siempre se te olvida mi cumpleaños, Holly. ¿De veras? Sí, pero no importa. Sigue siendo mi mejor amiga. ¡No! 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 ¡No!